La inspección de la propiedad les permitirá conocer todas las condiciones, incluyendo alberca, paneles solares. Una vez que reciban el informe de inspección de tu casa, los compradores tendrán la oportunidad de solicitarte que haga reparaciones o las pagas. Si ellos no están de acuerdo con tu propuesta de reparaciones, dentro del periodo de diligencia podrán cancelar la compra y se les reembolsará el depósito de garantía. Si los compradores están de acuerdo con las reparaciones y les gusta tu comunidad, ellos continuarán con el proceso de compra que puede tardar entre 20 a 30 días de acuerdo al tipo de préstamo. Si tienes alguna pregunta, no dudes en llamarnos al 702-858-8070. Nos vemos en nuestro próximo video sobre la segunda contingencia de la venta de tu casa, que es el informe preliminar del título. Gracias.